Un capítulo más se le adiciona a la novela en que sus protagonistas, la Administración Municipal y la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, muestran a la opinión pública la puja por quedarse con el manejo de la entidad. La Alcaldía, en una de sus maniobras legales para que se declarara viciada el acta de asamblea de la Expo llevada a cabo el 11 de mayo de 2018, acudió a la Cámara de Comercio que ya emitió su concepto mediante laudo arbitral. Donde manifiesta ese fallo que todas las actuaciones que se tomó en esa asamblea y posterior la Junta Directiva, pues carecen de legalidad y así lo establece que son viciados por nulidad. Todos esos actos administrativos no nacen a la vida jurídica, desde luego el municipio de Ocaña es algo exitoso porque consideramos cómo fuimos o cómo fue la Administración Municipal excluida de esa asamblea, sin ningún sustento jurídico y pues es un triunfo para la Administración que nos da el derecho, estamos haciendo las cosas bien, vamos a continuar haciendo las cosas bien y continuaremos por el rumbo jurídico que es nuestra mejor defensa. Tras el laudo, el representante legal del municipio junto a su equipo jurídico seguirán los procesos de demanda para que se decrete la nulidad de los actos administrativos. Entre tanto, la retoma de los activos de la empresa seguirá en proceso a pesar de la negativa de los trabajadores de impedir el procedimiento. Sin embargo, uno de los integrantes de un comité que buscó que la empresa Expo quedara para los ocañeros considera que la Cámara de Comercio no tiene nada que ver en el tema, restando importancia al resultado del laudo arbitral. La Cámara de Comercio no tiene nada que ver aquí en esto y no es ningún laudo arbitral, es una acción popular que se presentó en el año 2011. Le correspondió al juzgado segundo administrativo del circuito de Cúcuta. La intención de los demandantes es que se haga un contrato equitativo para la comunidad ocañera, cuyo interés sea el de prestar servicios de calidad y en beneficio de los estratos más bajos. No estamos de acuerdo, obviamente, de que se vaya a ser negociado con los intereses de los ocañeros. No olviden que el 37% de los activos son del municipio de Ocaña, en Expo, o sea que también Expo pertenece a ese ente, que es municipio, y el resto son de ciudadanos ocañeros. Dividiendo las utilidades que quedan en Ocaña, por consiguiente, consideramos que esos bienes deben seguirse manejando en Ocaña. Obviamente hay que replantear toda la situación en un gran foro, en unos escenarios donde participemos todos, y que ese contrato, que esos contratos que se suscriban, tengan un beneficio para la comunidad. Y como dijimos, que estas utilidades, gran parte de ellas se puedan reinvertir en los estratos 1 y 2, que era el objetivo inicial de nuestra lucha legal y jurídica, que terminó en lo que ya estamos viendo. De parte de la Expo, no hubo ninguna reacción conocida frente a la decisión del Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio. Nada, estoy ocupadito, estamos en una cuestión... No, voy para el juzgado, dígame, ¿están listos? Por eso, es un segundo. No, gracias. Es un segundo. Después yo la llamo.